Oye, ¿tú no utilizas mucho la cantera, no? ¿Cómo que no? Siempre me van a buscar los cafés. No me refería a eso. También me hacen la colada. Y ahora tengo a un par de ellos pintándome el piso. Quiero decir, para jugar a fútbol. Ah, ¿juegan? Sí, claro. Tiene lógica. Algunos son diamantes en bruto. Quiero que vayas incorporándolos al primer equipo. Pero mis futbolistas casi nunca toman café. No a llevaros el café. ¡A jugar! Anda, aún tengo aquí esto de mi disfraz de carnaval. ¿Y exactamente de qué te disfrazaste? No se ve. De Sergio Ramos. Quillo, me voy a orinar. Hola, vengo de parte de presidente. Quiero asegurarse de que vas a seguir haciendo debutar canterano. ¿Más? Claro que sí. Hoy va a debutar otro. ¿Quién es? ¿Quién va a ser? Él. ¡Ozil, peluca! Pállate. Se parece mucho a Ozil. ¿Qué dices? ¿Cómo se va a parecer a Ozil? ¡Ozil! Silencio. Es un jugador de la cantera que se llama... Azil. Bueno, por hoy le diré al presidente que todo está bien. Pero te estaré vigilando.